Música Este año la facultad ha decidido realizar el primer congreso de bromatología e intrusión luego de una trayectoria de muchísimos años de realizar nuestras jornadas tradicionales de bromatología y nutrición. Este año hemos asumido el desafío de subir un poco la apuesta y ir a un evento de mayor relevancia que va a contar con invitados internacionales, fundamentalmente de España, de Brasil, de Chile y por supuesto de diversos centros de investigación y universidades nacionales. Hemos sido muy meticulosos en buscar lo mejor en lo que es innovación en alimentos, las grandes discusiones que se están dando a nivel de salud pública, entre otros temas que hacen a la actualización profesional, vinculados a la nutrición, por ejemplo, algunos aspectos de la clínica, la nutrigenómica, que son temas de suma relevancia e interés tanto para los graduados como otros profesionales también de la salud que nos van a visitar y esperamos que así sea en esta instancia. Tuvimos la idea de incorporar a Hualeguaychú, a Hualeguaychú Ciudad, como un lugar donde se desarrolle esta actividad en el futuro y vaya creciendo. Se va a realizar en el Centro de Convenciones Municipal el día 12, 13 y 14 de octubre. Vamos a finalizar ese 14 de octubre con un workshop que lo va a dictar la española Purificación García Segovia sobre gastronomía molecular, también con una integración del sector gastronómico local en una apuesta al crecimiento de ese sector en nuestra ciudad. ¡Gracias!